Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a mi mamá Subir y dejarse caer En los brazos de una dama Y esta quisiera dar a mi mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta De una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta De un calabacito Ay, querida, querida, querida a usted Cuántos te brindas de años a diez A ninguna, ninguna, no sé Tú eres la madre Más información www.más.org del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me están todas en ahí mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer, lo de abajo de esta vaina. Suenan las campanas a la medianoche, llega mexicana la bruja en su coche. Año del pasar, pidiendo canciones, que ahora a su costado no busca ilusiones. Que diga, que diga, que diga, que diga a la fe, porque me grita, que la chupa a la vez. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Que diga, que diga, que diga a usted, cuantas criaturitas se han chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. que diga, que diga, que diga, que diga a usted. Que diga, que diga que diga. Que diga a usted, cuantas criaturitas se han chupado ayer. ¡Gracias!